Hola, mi nombre es Blanca Araceli Soto, presidenta y fundadora del Centro para las Artes Tierra Blanca aquí en Los Ángeles, California. Como mexicana me siento feliz de haber sido nombrada Embajadora de la Cultura por Semblanza 2020. Compartir y difundir la cultura, el folclor, la tradición, la historia de México ha sido parte esencial en mi vida por los últimos 32 años. Y sí, salí de México hace 32 años, pero México sigue viviendo en mí. Y recuerda el hashtag, que muere el virus, pero no la cultura. Y para ustedes, les traemos un pedacito de México y de los mexicanos de aquí, de Los Ángeles para el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.